muy buena gente como están estamos aquí un nuevo vídeo y bueno esta vez estamos con quedar royal y pequeña sorpresilla bueno ya vieron el oro de la gema y bueno estamos también aquí con mi hermano hola y si somos nivel 10 al fin y bueno bastante ya uno a uno a ver bueno esto y bueno lo que hicimos fue en plan yo subí la mayoría de mis cartas por ejemplo en que le toman 9 está 9 esto también lo quiero 9 y bueno está esa fue y bueno en el cofre en el cofre mágico que me da un mago y en el otro día me tocó un cofre con un limón y el minero y el dragón infernal al nivel tu única legendaria nivel 1 a ver bueno ahora mismo muy cofre es mágicos y por cierto mira no sé si lo comenté no sé si el vídeo que bueno creo que el vídeo no lo llega a subir bien del todo pero tenemos gigante noble al 10 ya lo que quiere decir no 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 sabes lo que quiere decir hoy mismo lo subiste con la oferta no bueno que tenía un montón de oro miren miren aquí es bastante brillo dónde está detrás a mí no al 10 y si lo tenía ahí a ver es que está más de nivel de donde ya tengo ya tengo cartas de 10 que no es el torneo ahora sí que no es un torneo pero ahora ahora no a ver bueno tal vez a ver qué estoy pensando en qué cartas mejorar me la oferta no la compré sé que eso pero el dinero pues yo le pido lo que pasa lo que pasa y yo te di 5 tengo en el medio 5 y con eso pues me completó falta para ustedes saben para solamente ustedes a ver qué te llego vale sí luego a ver whatsapp el whatsapp no en plan el whatsapp por lo mismo es pero entonces déjenme enseñarles algo este es el fondo que tengo de pantalla de un yorkton al al bloqueo él lo consiguió y yo también lo puse de fondo de los dos fondos a ver vale sí, yo soy de esta y vale si en el clasos clas vale, pero pues ustedes me tienen que sonar no, aun no, aun no, aun no, hola hola amigo ¿cómo estas? yo soy Arte sin hacerle a mi hermano en el vídeo pasado y bueno es que quiero subir alguna carta pero bueno, ahora mismo lo oro me sobra bueno lo escribí en el vídeo pasado no lo vi en plan el vídeo que lo mal al baile voy a subir los de torneos valquiria torre de magos y yo pensando que era creo que el caño sí igual y si te tocó otro legendario en el coche y bueno porque ahora abrieron cofres mágicos podamos abrir un poco bueno mejor mejor sólo su armación y ya no sé si te lo escucharán mejor o peor una notificación en el vídeo y por error bueno esperen estamos aquí y la vamos a jugar ya la primera lo grabé pero no soy grabó una cosa rara primero abrete el cofre y a una partida conmigo para ver qué pasa ahora por cierto si tienen menos de harina no sé qué arena es y no te suelen cumplir en el tercer uno mágico te dan menos oro menos gemas en el primero te dan como más oro o algo pero el tío no quieres abrir un cofre mágico quiere abrir un cofre mágico a ver bueno voy a subir todo lo que pueda ya que tenemos oro ya en los comentarios si después no te olvides que tengamos una gema si quieres que abriamos otro cofre bueno 120 euros que me habían dado se están yendo rapidito pero rapidito super rápido bueno ahora esto si una cuenta como que me ha dado a ver aquí estamos toda la carta tú también y bueno y si no habría un cofre mágico luego estaba de esta batalla está pretención bueno esta no bueno si vamos de la primera no sé qué mazo tengo en serio la batalla siempre conmigo 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 yo he visto un asunto de todo legendario pero como puede ah vale mi mazo típico que lo sé para subir de arena no preguntes ese paso yo lo usaba antes por lo menos alguien lo conserva No, que ha caído, que ha caído. ¡Eh, tíralo! Ya la vi, ya la vi. ¡Eh, Dios mío! Tira a la bruja, a la bruja. Sí, sí, sí. ¿Quién era el esqueletillo? ¿El esqueletillo? ¿El esqueletillo? ¿Este no? Esta la perdimos. Esta es la bruja, el perro. El compreso, no lo abrimos aún. No lo abrimos. Bueno, ¿qué tal? Es que ahora mismo la legendaria, pues, como que no. También cuando subo a la arena, porque removí a tocar la arena 7. Y cuando yo subo a la arena, pues ahí se los voy a abrir, ya que hay más posibilidad de legendaria y me puede tocar a la bruja nocturna o el otro, ¿sabes? ¿Quién es cuál mazo cambiaron? O esperen. Quiero cambiar un mazo. Esperen, esperen un momentito. Quédate ese, quédate ese. Este lo puedo cambiar. Bueno, vamos a abrir un cofre. ¿Cuál puedo cambiar? Un cofre mágico. ¿Cuál puedo cambiar? Dime, dime cuál puedo cambiar. Primero dime cuál puedo cambiar. Y después abre el cofre. Ese es el más bueno. Este. Este. Este es el eje del 4. El 4. Sí. A ver, bueno. Este es el cofre mágico aquí. No sé si abri el logro. Porque es que estoy muy bajado. qué onda vamos a abrir el cofre mágico 7 empieza a pintar más 7 14 esto pinta pinta bien legendaria y tocando y quiero no me da para otro no me da para un cofre legendario o pero no gigante quiero que es mejor pero guardarlo para un cofre legendario que no sé que la tienda es que como tal ahora y como que tengo todas las cartas y el oro el oro no lo puedo usar para nada en serio no sé para qué quiero el oro primera vez que digo tengo tanto oro pero no tengo que usarlo pero tengo ganas de usar el oro en algo y si se le damos déjeme abrir esto y ya no puedo seguir porque luego cuando sale un poco legendario no lo puedo creer y no tengo para algunos nosotros vale te vengo con todos mis gallos vale no reímos clona eso no mejor no mejor no no pey let's go Un hielo, un hielo, un hielo, un hielo, creo que fue bastante malo ese hielo, y ese es el caballero que paga, ¡juria, juria, juria! No, veneno a uno, uno, mira mis cartas, vale, minero, veneno, minero, veneno, dale, tienes veneno, tienes veneno ahí, es que lo logré, por favor, tumba, tumba, no, 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 el hielo aún no, el hielo siquiera le cohetas, eh, ¿qué? ¿dónde está ese cohete? Uuuu, ya se vea, me apoco en johnson.et y bueno, o sea, congelación. Hay un reguero de oscurias ahí. A ver. 99 bebidas, tira un venenillo. De mucho no puede servir ese veneno. Es que me encanta por mí. Ah, vale, bien tirado, es bien tirado, no, no. Cuando eres un normal, no eres. Bueno, en este video soy de un opening de cócreas mágico, junto con su bienes para el pelo. No tengo nada, hay que, mira. Este más o menos está en el metalismo actual. Yo voy a seguir con el tema. Ya, me voy a sacar el dedo, a ver, a todo el mundo. Ya le voy a sacar el dedo también. ¿Dónde está? No, o sea que yo. Yo estaba así, mira. A ver, bueno, ¿y si esto de aquí? No, no, créate una, créate una que sería mellor. Créate. Bueno, gente, voy a crear un torreo. Torreo, si este video llega a 5 likes, abro un torreo mío. Que si me va a llamar LOL. Créalo, lo tienen que crear. Todo en mayúscula de Steven Pro Clash. Bueno, si llegan los likes, Steven Pro Clash se va a llamar. Este, juntos de 500 no puedo. Si les apetece uno de 100, es que, ¿cuál es el siguiente? El de 500. Bueno, les voy a hacer unos de 100. A ver, y voy a entrar en el torneo. Se va a llamar. Mostreo en el Rally Clan. Steven. Únanse a Steven a los Pro Clash en el clan. Steven, a ver. Únanse a los Pro Clash en Clash Royale y pongan, soy un suscriptor y lo dejaremos entrar. Y lo pondremos de veteranos, no de corridos, veteranos. Veteranos. Y eso es que son buenos suscriptores. Veteranos. Y una contraseña. ¿Qué va a ser? Y la contraseña sería LOL. Pero. Bueno, pero. Y lo que. Y les digo que. No, va a ser. A ver, no sé. Les digo que es una en el clan, porque ustedes no tienen que poner otra vez. Bueno, le voy a poner la de Willi Rick Pedro. En el clan no tiene que poner. ¿Qué le parece Pokémon Zoom? Pokémon Sol, Pokémon Moon, Pokémon Luna. No sé. Bueno, mira, la contraseña le voy a poner Steven Pro Clash. La misma, exactamente. No, le voy a poner. Le voy a poner Pro. Pro. Bueno, los Pro Clash. Nombre en clan, los Pro Clash. Así que se tiene un cuniclo. Todo el mayúsculo. Bueno, en minúscula. Háganlo en minúscula. Los Pro Clash en minúscula. Y ustedes se tienen cuniclo al clan. Y no tienen que poner contraseña. Ya, por si se los olvido. O el cuniclo. Así que, pues, bueno. O si se los olvido. Es un punto favor. Y no se acuerdan cómo se llama. Pues ponen el video ya. Y, pues, bueno. Deme cuanto llegamos de video. Llevamos 14 minutos. Nos llevamos todo. Ya lo creaste. No, no, no. No lo voy a crearte. Mira, mira. Abre tu cofre. Abre tu cofre. Abre tu cofre. No, no. Escaja uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno. No, porque las gemas las voy a guardar para los subs. Y el próximo video también es de torneos. Es para ustedes las gemas que me quedan. O si toco un cofre legendario, según. Es realidad. Luego me voy a comprar unos 50, 80 dólares. Bueno, pues, hacemos un cofre gigante. Bueno, ya. Bueno, gente. Como pueden ver, aquí tengo mis legendarios que los que están para el trépeto. Sí, ponte un mazo bueno que vamos a hacer una partida. Mazo bueno. Aquí, ya quiero que por aquí voy a dejar el video. Entonces, vamos. Sí. Bueno, ahora sí voy a despedir. Luego lo hacemos y, bueno. Déjame por el poner a desbloquear el show. Déjame un like, suscríbanme. No, a ver, no. De, si les ha gustado. A ver, bueno. Ahora sí me voy a despedir. Pero es verdad que no he tenido que despedir ahora. No olvides cómo despido. Ay, ya me pide. En serio, se me olvidó. Bueno, verdad. Voy a despedir como siempre. Y ya me pido. Es que en serio. Les voy a despedir después y que no. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Si ha sido, ponen con un like, me gusta, como le quieran llamar. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Adiós. Chao. Y... 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 ¡Gracias!